Comienzan hoy los ciclos de música, todos los sábados a las 11 de la mañana vamos a tener una fiesta en la Glorieta. Hoy especialmente invitados la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia de Salta, quienes amablemente han participado con la dirección de la música Carolina Pineda. Todos los sábados a las 11 diferentes manifestaciones culturales, por lo general va a ser música, pero no porque teatro, a medida que se vayan acercando los artistas, sobre todo los artistas emergentes, aquellos que quieran compartir su arte en la Glorieta son bienvenidos para que se acerquen a la Agencia de Cultura. Nosotros estamos en el Teatro Municipal, en la calle Paraguay 1200. Los invitamos a que se acerquen para que puedan ser parte de esta fiesta todos los sábados a las 11. Y estamos acá reunidos para poder mostrar un poco las tareas que se hicieron en la Glorieta. Pero bueno, esto siempre dará que esto se intimó a la empresa a terminar las tareas que estaban ya pagadas, impactadas en el pliego, porque en la obra de la plaza se hizo un pliego original y después tres obras complementarias y adicionales. Y bueno, y eso había quedado inconcluso en las tareas. Entonces, desde la municipalidad, desde la nueva gestión, con el área de gestión patrimonial y el área de especial área centro, con la UNACODE, intimamos a la empresa para poder terminar las tareas que estaban. Algunas mal ejecutadas y otras sin concluir. Claro, en realidad la Glorieta estaba como mal ejecutado todo el cielo raso. Entonces, se volvió a ocupar bien las placas del cielo raso. La parte del piso, le faltaban todavía maderas. Entonces, se restauró toda la parte faltante de madera. Se reemplazaron las que estaban en mal estado. Se hizo todo un plastificado que estaba en el pliego. Así que bueno, y después se pusieron las rejas para proteger en los ingresos, para darle como más protección para el ingreso, digamos, al piso, ¿no? Y para poder proteger el piso. También se pintó toda la parte de la cubierta. Se protegió y se pintó todo. Y sobre todo, también hicimos mucho hincapié en lo que es seguridad. Porque acá se cambiaron toda la parte de luminarias. Entonces, todos los tableros fueron nuevos. Entonces, se exigió que cumplieran con toda la normativa. Se aprobaron los planos en el Copaipa, que es el colegio de ingenieros. Y bueno, se hizo mucho hincapié en toda la parte de seguridad también. Esto es 100% de la empresa. O sea, lo único que nosotros hicimos es exigir que se terminaran las tareas, que estaban ya casi certificadas, el 99,8%. Y habían tareas que faltaban realizar. Entonces, lo que se hizo fueron todas las negociaciones, de analizar todos los pliegos y todo lo que estaba pactado con la empresa. Y se le exigió que terminaran todas las tareas que estaban en el pliego. La gestión no es una prioridad, digamos, la plaza. Pero sí le debíamos a todos los salteños que poder terminar las tareas que ya había pagado y que todos los salteños habíamos pagado para que pudieran disfrutar de la plaza. Gracias. 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 Gracias.